¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Joey Prieto y estamos en una nueva noticia Y hoy nos hemos levantado con una gran noticia y es que, atentos todos PES 2018 tendrá beta online en julio Desde el día 20 hasta el día 31, lo ha anunciado Konami Durante el mes de junio se va a celebrar una beta online por primera vez en la historia de PES Para que los fans vuelvan a calzarse las botas, es mucho más que una demo Ya que este acceso solo se podrá disfrutar, atentos en PS4 y One Desde el día 20 de julio a las 6 de la mañana hasta el día 31 del mismo mes a las 2 de la madrugada Gracias a esta pequeña prueba, los usuarios podrán probar el modo partido rápido y el partido online cooperativo Durante los próximos días se librará más información sobre los equipos, los estadios que estarán disponibles en la beta Así como si puede haber alguna modificación en las fechas y horarios La verdad es que muy buena opción para ir probando cómo va el online, cómo va el juego, cómo son los gráficos Si ha mejorado algo y sobre todo para despejar las dudas sobre este juego para quien quiera comprarlo Y es una gran opción Muchas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao Chau 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 Gracias por ver el video.